La tarde de este miércoles se registró un hecho violento en el vecino municipio de Yondo, Antioquia, en el que un hombre de 29 años perdió la vida. El hecho ocurrió en el sector conocido como El Prado o Las Vegas, donde según versiones de la comunidad, Oliver Sebastián Betancur Gómez recibió aproximadamente cuatro disparos, lo que le provocó la muerte casi de inmediato. En el lugar hicieron presencia las autoridades para realizar la respectiva inspección técnica y levantamiento del cadáver. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial con respecto a este hecho.